Si algo a mí me pompea de la cultura puertorriqueña es que somos un manjar de talento brutal, número uno. Y número dos, a veces hay figuras que aparecen y uno no sabe si es un chiste, uno no sabe si es un statement y después uno descubrir, anda pa' el carajo, esto, ella es actriz. A mí personalmente me voló la cabeza. Lo que más me voló la cabeza, aún más todavía, es que ella perdió su trabajo, el contenido tuvo como unas repercusiones bien bacteriosas en la vida real y hoy vamos a desenmascarar la verdad con esta chica que está rompiendo en Instagram, obviamente en TikTok, tiene un nombre, ella quizás lo quiera compartir después, pero por lo menos la conocemos en redes como PR Mila. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy bien emocionado. Yo también. Porque yo caí en la trampa. Sí, yo sé. Yo pensaba que el video tuyo de la pensión, ¿verdad? Lo que se fue viral, lo que a ti en efecto te hizo famosa, era un video real. Eso fue lo que, mira, yo cuando yo hice ese video. Dile a la gente, por si acaso hay gente que quizás están viendo este video en el 2085, ¿qué es el video? ¿Cuál es el video que tú decías más o menos? Ok, en el video yo me dirijo a una supuesta pareja que tuviera el papá de mi hijo. Y yo le digo en el video, que hoy me río, pero a mí me pareció súper estúpido el video. Yo le digo, esto es un mensaje para la que estás saliendo con el papá de mi hijo. Yo te quiero decir una cosa, si vas a salir con el papá de mi hijo y por ahí le digo, mira, nena, llévatela como que para la playa, llévesela de hoteles, ya le gusta, ya te dice hasta mami. Sarcásticamente. Yo digo, eso es una mierda video, lo guardo. Y yo digo, eso no va para ningún lado, ese video no va a funcionar. Y al ratito no tenía nada más que subir y lo tiro. Y de momento eso comienza likes y likes. Y yo dije, ya ese video estaba subiendo como demasiado rápido. O sea, yo te diría que en una hora tenía 200.000 vistas. En dos horas, perdóname, 200.000, era algo absurdo. Y yo decía, hermano, ya yo había hecho este tipo de contenido antes. Hablando así, discusiones de pareja. Y había ido bien, 500.000, o sea, se había movido bien. Pero este video podía llegar al millón. O sea, literal, podía llegar al millón. Y yo dije, yo no lo voy a borrar. Y yo me acuerdo, yo llamo al papá de mi hija y le digo. Ah, porque tú tienes, en verdad, alguien existe que tú tienes un nene y. No, yo tengo una nena. Y hay un papá. ¿Y tú estás con el papá? No. Pero puñeta, perre, virla. Sí, no, pero horrible, horrible. Yo no, ya yo había subido el video. Ya yo no lo iba a borrar. Y yo lo llamo así y digo, mira, te voy a enviar un video que yo hice. Que es que va viral y está bien bueno. Yo espero que no te moleste, no nada. Y el cool me dijo. Mala mía, mala mía, mala mía. Los cojones que hay que tener. Pero yo lo hago y yo se lo digo. Y literal, él me dice, ah, está bueno, como que cool. Como que él es de estas personas que nada lo mata. Como que whatever. Él reconoce que fue un chiste y que él no es la víctima del chiste. Tú estás hablándole a alguien imaginario. Sí, él dice como que. Una rutina. Es como un chiste. Sí, probablemente yo se lo conté y él ni el video, ni atención. Pero ¿y la gente que los conoce a los dos? Lid, eso fue un problema. Porque entonces las personas comenzaron a dudar si esto era. Excepto su mamá, obviamente, que sabía que yo hacía video. Y su familia más allegada, pero amistades, comenzaron a decir, mira, están bien. Pasa algo. Y él ahí como que entonces comenzó a sentir como temor. ¿Él es un buen papá? Él es muy buen papá. Ok. O sea, literal, sí. Él la busca casi todos los fines de semana. Ok. Me lo han preguntado otras veces y dije, él es muy buen papá. Ok. Tú sabes, y fue fuerte como que. Porque el video, ¿verdad? Para un poquito, para aclarar un poquito más. El video, que tú has hecho otros videos con esta índole, es un poco tirándole a los papás irresponsables con las pensiones. Realmente no hablaba de la pensión porque yo lo que le digo es que si no buscas a la nena, le voy a subir la pensión porque si no jangueo yo, no janguea nadie. Ajá. ¿Entiendes? Es como que, literal, si se van a ir a pasear y voy a estar yo cuidando a la chama aquí y dale, subo la pensión y aquí no se janguea. O sea, llévensela para yo también janguear. Era, era, esa era la idea del video. Ok. Como que también me dieran break para yo salir, pero que es una idea estúpida porque yo casi, gracias a Dios, Dios mío, yo salgo casi todos los fiestas de semana. Ajá. Pero porque me ayudan. ¿Entiendes? Ajá. Porque tengo esa ayuda y tengo la bendición de que yo sí, gracias a Dios, cuento con un papá que es como que un papá proactivo, que está presente y que pertenece a la vida de su hija. Ok, entonces, ¿por qué es que pierdes tu trabajo? Ok, a raíz de este video es que pierdes tu trabajo. Mira, lo que pasa es, ese video... ¿Dónde es que tú trabajas? Yo trabajaba en un hospital, yo trabajaba en un hospital y me iba muy bien, tenía muy buen trabajo, tenía muy buenos compañeros y de hecho me iba súper bien, todo el mundo hablaba bien de mi trabajo. ¿Sabes? Nunca hubo una queja sobre mi trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué crees? ¿Doctora? ¿Enfermera? Yo me dedico al campo de la salud en el mundo de los espejuelos. Ok. Entonces, yo, este, ay, perdóname, se me fue el hilo. Es que te botaron, o sea, porque ¿cómo es que llegamos a que tú pierdes tu trabajo? Ese video, sábado, brutal, fue brutal. Domingo se iba moviendo, ya llevaba 600.000 vistas y iba súper bien. Que en TikTok, eso está brutal. Pues yo, lunes, me levanto para ir a mi trabajo, llego, pero a mí me tocó ir fuera de mi trabajo porque a mí me tocaba visitar clínicas que no eran dentro de la oficina. Y yo veo, un amigo mío me manda el video que Molusco lo había subido. Entonces, ya cuando yo lo veo, ese video habían visto 600.000 personas en Instagram, lo había subido Molusco, lo habían subido todas las plataformas en donde hay muchas personas viendo. Yo soy una minoría. Estas personas, si lo sube Molusco, te ve todo el mundo. Y cuando yo lo vi, yo comencé a temblar. No te miento, a mí me dio un miedo. Yo dije, diablo, porque empecé a ver los comentarios y la gente, irresponsable, mírala cómo deja la nena. Y yo con ganas de escribirle, ridícula, sangra, tú no sabes ni la clase de madre que soy yo, pero ¿para qué iba a hacer eso? Por eso es lo que uno, en el corazón le sale, es mentarle todo a la madre. Pues yo dije, me van a botar. Martes, me presento a mi trabajo y a las 11 de la mañana. ¿Era una buena empleada? Era muy buena empleada. Llegaba a tiempo. Sí, era buena empleada. O sea, uno siempre puertorriqueño a veces como que tiene un delay. Tú sabes, como que vamos a, no, tampoco vamos a mentir, tampoco te voy a decir, ah, súper, súper puntual. O sea, sí te tuve mis tardanzas, pero no, no, nunca me hubo una queda. ¿Cuán frecuente eran tus tardanzas? No, no, no eran frecuentes. ¿Una vez a la semana? No, 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 no eran frecuentes. O sea, podría ser. Ok, eso está bien. ¿Sabes cómo que? No hubo una queja, nunca hubo un acercamiento de que yo te dijera, de que me estuvieran reprendiendo por algo. ¿Me sigues? Que en el tiempo que yo estuve ahí, nunca hubo un regaño. ¿Cuánto tiempo duraste? Ocho meses. ¡Ay, por favor! Es una mierda de trabajo. ¿Ocho meses? Ocho meses. Eso es un trabajo cualquiera. Bueno, lo que pasa es que... No, o sea, no fue un... Yo pensaba que... ¿Qué edad tú tienes? Yo... Ay, ¿por qué vas a hacer eso? Ay, perdón. Ay, qué horrible. Picheada, no importa. O sea, no importa, no importa, no importa. Y yo no voy con el juego cuando tú me pones. Eso no va. Ok, no, no, está bien, no importa, no importa. Ok, pues, ajá, llegaste el martes, llegaste súper bien, era una buena empleada, no llegabas tarde, no te habían reprimido, ¿sabes? No tenía... Era una súper buena empleada. Exacto. Y tú tendías pacientes. Yo tendría pacientes. Ok, para ponerle espejuelo y le hacías la... Ok. Y llegaste el martes y ¿qué pasó? Y martes a las 11 de la mañana me dijeron, mira, vamos, no vamos a seguir contigo. Este, no me dieron ninguna explicación y ya, me sacaron. Pero, ok, mala mía. Yo a 11 de la mañana me tuve que ir. Pero, mala mía, ¿eso es legal? Es legal porque yo estaba en probatoria. O sea, recuerda que la ley cambió, ahora son tres meses, pero antes de que se firmara esa ley eran nueve meses de probatoria. Yo tenía ocho. Wow. Así que yo, legalmente ellos tenían todo el derecho. ¿Te gustaba tu trabajo? Me gustaba mi trabajo. ¿Te dolió que te votaran? Me dolió, yo lloré. Yo lloré y emocionalmente, si yo no fuera una persona estable, yo, ¿sabes? Cualquier persona que le pase esto, se deprime. Pero puede haber también, puede haber un argumento. Yo te voy a ser bien honesto. Cuando yo vi que tú hiciste un contenido de que perdiste tu trabajo, yo lo vi y yo dije, esto es todo un montaje. Sí, mucha gente creyó eso. Sí, lo anterior fue un montaje. Ajá. El video anterior, porque yo creo que de la primera, cuando yo llegué a ver el video, ya había salido a la luz que tú eras una comediante o una actriz. No, no había salido. Bueno, cuando yo lo vi... Cuando yo aviso lo de mi trabajo, porque yo hago otro video explicando que me habían despedido y ahí yo explico que es comedia. Exacto. Ahí es que... Pues cuando yo me enteró de tu existencia, fue cuando salió ese segundo video tú anunciando que te votaron. Pues yo dije, pues si el primer video era un teatro, pues entonces, ¿cuán real es este segundo video de ella anunciando que...? Y yo de primera dije, ¿es posible que en verdad ya no tenía ese trabajo? No, mucha gente creyó eso. Como que literal, hay veces que en la calle la gente me para y me dice, ¿te votaron de verdad? Y yo, sí. Ok. O sea, sí, eso es real. Eso sí pasó. Eso pasó. Y, ok, pues es legal. Ajá, te pillaste. Pero anyway, tienes una audiencia que está creciendo, se puede monetizar. De momento me imagino que tú dices, ¿sabes qué? Fuck it. Yo voy a ser una influencer. Y yo, mira, te voy a ser bien honesta, yo siempre he sido una persona que, ah, pues cojo un trabajo y duro mucho en los trabajos. Pero yo no sabía que realmente dicen, ay, ahora todo el mundo quiere ser influencer, pero ya yo entiendo por qué. Porque es que hay una paga. Una paga real. ¿Sabes? La gente dice, ay, que ser influencer no es nada. ¿Qué piensas? ¿Por qué tú piensas eso? ¿Por qué tú piensas que ser influencer? Ay, mira, estudia, prepárate. Pero si literalmente tú puedes sacar un beneficio y vivir de esto, hazlo. Pero es que también uno puede ser un influencer de ciencia. De lo que sea. Como que no todo es farándula, entretenimiento, bailar en TikTok. Claro. Lo que pasa es que yo, o sea, literalmente hay un grupo, estas empresas no apoyan el hecho de que haya tiktoker o personas hablando fuera de su vida, o sea, de su trabajo. Ellos tienen una vida. Y yo creo que deberían de cambiar el pensamiento porque como a estos tiempos... ¿Tú no peleaste? ¿Tú no peleaste el despido? No, yo no lo peleé. Porque es que yo estaba en probatoria. ¿Qué podía hacer? Ok. Eso sí, yo me dirigí y hablé. Y yo dije, aunque no me contestaron nada, yo les dije, oye, con un taco en la garganta. Yo decía, uy, que me salgan las palabras porque yo estoy que rompo en llanto. Y con las lágrimas en los ojos, yo les dije, yo sé que ustedes me están despidiendo por el video que yo hice, pero yo estoy actuando. Y literalmente, esta es mi pasión. Te lo cuento así, tranquila, pero yo estaba llorando pal en ese momento. Así, ¿cómo así? Y con una presión en el pecho porque literalmente yo tenía un súper excelente trabajo porque yo no pensaba que después de aquí me iba a ir mucho mejor. Gracias, no me llamen, por favor, me está yendo, cabrón. Yo me estoy yendo con las manos vacías, con una hija, por hacer algo que realmente me gusta, que me apasiona, que no lo hago con ninguna maldad, que no es un contenido vulgar, que yo no me saco del cuerpo, que, o sea, nada. Sin embargo, usted, que se llama Erika, ¿verdad? Sí. Yo sé que tú eres una reincidente porque no es la primera vez que un contenido tuyo se va a virar y tiene repercusiones negativas en la vida real. En el 2017, tú hiciste un video para Facebook que, tengo entendido, empezaron a llegarte unos mensajes de que amenazas, atentando contra tu vida. ¿Cuál fue ese video? Yo hice un video, yo hacía videítos, también estaba haciendo videos y para ese tiempo era lo que era Instagram. ¿Cuándo tú empezaste a hacer videos? Yo empecé a hacer videos en el 2014. Ah, wow, tú llevas un cojón de tiempo. Ajá, pero quitándome, quitándome y pasando años que no hacía nada. Ok. En el 2014 comienzo a hacer videos, se comienzan a mover y yo hago, está bien pegado, lo que comienza a salir la palabra chapeadora, chapeadora llega a Puerto Rico, esa palabra. Ok. Que eso no es una palabra de nosotros. Y comienzo a ser el personaje de una chapeadora. Ok. Y yo digo en el video. Bien real. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú eres demasiado buena actriz. Exacto. Y la gente dice, mira esta pendeja lo que está promoviendo. Exactamente. Ok. Pero que cada quien tiene como una línea y yo me he aguantado y siempre he sido como lo actuó bien real y luego tiró como un sarcasmo, como una línea estúpida, pero seria, todo el tiempo. Ya la gente lo entiende, antes no lo entendía y en ese momento yo le digo, mira tú, saca todo lo que tú puedas, los hombres te van a regalar carteras, zapatos, de hecho, eso pasa todavía, para que sepan, si a alguien le interesa, saca todo lo que tú puedas. Como que enamora a un tipo, sacale lo que tú puedas, porque es mejor llorar en un Mercedes que… Ok. Es importante que lo sepan. Si tú vas a sacar algo, asegúrate de no dársela antes. O sea, saca y luego dásela. El canto tú quieres decir. Sí, claro, obvio. O sea, no lo quería decir así, porque si mami ve este video, tú sabes que no diga, déjalo, tú dijiste eso. Ve, ahora mismo lo estás haciendo. Esto es una actuación, pero es bien real. Parece que estás hablando conmigo. Ok. Y pues, literal, hice esa estupidez y de momento comenzaron a llegarme mensajes de odio. Comenzaron a compartirse demasiado en Facebook y llegó un comentario en donde dijeron que me iban a volar a la cara. Yo tenía 24 años, no sé, adiós, exacto, 25, 26 años. Yo era una nena. O sea, Puerto Rico es así. Yo no sé quién está al lado mío, yo no sé, literal, quién me… Te amenazaron de muerte. O sea, literal. Y cuando te dicen volarte la cara, tú sabes que no debe ser, tú sabes, debe ser algo fuerte. Porque son palabras bien fuertes. O sea, y yo dije, déjalo, yo estoy generando odio. Y si yo estoy generando odio, pues literal, algo me puede pasar. Yo no sé. La gente… Aquí el Salcamón, Puerto Rico, no todo el mundo entiende lo que es el Salcamón. Sí, tú sabes que hay algo bien loco. Porque hay un fenómeno que ha sucedido en las redes, que la gente dice un chiste y escriben la palabra sarcasmo. Como que, por si acaso los morones no entienden, estoy siendo sarcástico. Y yo pienso, el propósito de ser sarcástico es que caigan en esa área gris de… Perdóname. Es que ese es su humor. Es que yo soy la estúpida que lo tengo que escribir. Ajá. ¿Sabes? Gracias. La morona estúpida que lo tiene que… Yo lo hago, mano. Yo lo hago porque, ¿sabes? Y lo hago y te lo voy a hacer bien sincera por miedo. Porque yo tengo una hija, porque yo quiero seguir haciendo esto. Pero el video del jangueo, ¿no escribiste Sarcamo? ¿Cuál del jangueo? O sea, el video de que te votaron. Claro, yo puse comedia, humor. ¿De verdad? Sí. En el video decía humor, comedia, sarcasmo. Todo eso, lo que pasa es que al tú sacarlo de TikTok… Sí, yo le escribo lo que yo quiera. Ese video en TikTok no tuvo odio. Fue al sacarlo de TikTok y no lees. Y ponerle en otro contexto. Maldita sea la madre, para eso están. Lees lo que dice, lees la descripción del video. ¿Y tú no le escribiste a Molusco, por ejemplo? Mira, ponle que es comedia, sarcasmo. No, luego es que yo hago el video explicando. Yo hago el video explicando y cuando hago el video explicando, ahí es que me invita a Molusco. Y yo hablo y explico, mira, esto fue solamente comedia. Ok. Qué crical, puñeta. Y a todas estas, ¿qué dice el papá de la nena? Él está súper tranquilo. Él está súper relax. Ok. Esto, ¿sabes? En su momento se preocupó, pero ya él está bien. Y el tema… Ok, vamos a tocar el tema tabú, que es la pensión. Cuando tú haces videos de… Como tocando esa fibra. A mí me encanta. Ok. Te lo juro. Me encanta tocar el tema de la pensión. Porque si tú tuviste… Oye, yo entiendo, se te fue el espermatozoide, el bebé se comió la plan B, lo que tú me quieras contar. El condón, ¿sabes? Usaste durex y eras magnum, lo que sea. Mira, mano, tienes que pagar. Siempre hay una excusa. Siempre… Ah, es que yo no tengo chaval. ¿Y qué hacemos? Ah, papito, te toca comer oxígeno porque este mes tu papá no tiene… A lo mejor el próximo vas a comer arroz con habichuela. Tú sabes, no hay por qué reírle las gracias. O sea, si yo hago un contenido fuerte y de humor y te estoy vacilando porque tú eres un mal padre, no te señalo a ti. Porque tú eres un mal padre, pues mira, ¿sabes qué? Si te tocó, pues prega con eso. Y si la tipa te lo manda, qué bueno que te lo mande. Pero ¿por qué cuando tú haces esos contenidos, el feedback que recibes es negativo de parte de esos padres o de las madres que dicen esos temas delicados? De ambos, de ambos. Pero como muchos… Se tocan muchos temas de sexualidad, de orientación sexual, porque el cuco del tema de la pensión. Mira, si a lo mejor esto… ¿Verdad? Como que con tanto tema el garete. Ajá. Como que eso es lo controversial. Sí, porque yo creo que… Es que yo puedo entender también el punto de que mucha gente o muchas mujeres, no todas, pues con el tema de la pensión suelen hacer daño. Y ahí es donde está el tema sensitivo. Que yo no auspicio eso, no apoyo eso, pero sí hacen daño. Y hacen daño en el hecho de que, pues, si tú no la pagas, pues te meto preso. O te puedo hacer cierto tipo de cosas que a ti te afecten. Pero si tú vas por la línea y vas caminando un día haciendo las cosas correctamente, pues debe de irte bien. Pero como en todo, hay gente mala. Hay mujeres malas, hay hombres malos, hay mujeres irresponsables y hay hombres irresponsables. Y ven acá, ok. ¿Cuándo tú te das cuenta como que… Que me imagino que después de que pierdes tu trabajo y miras tu red y dices, ¿sabes qué? Yo puedo quizás dedicarme a esto. Pues mira, yo… Me pasó todo eso. Yo estaba viviendo una pesadilla. Yo dije, yo, nadie me va a querer dar trabajo. Nadie me va a querer contratar. Porque literal, la cara mía está en todo. La gente me veía y sabía quién era yo. Y de momento me comenzaron a llegar personas que querían que yo hiciera colaboraciones. Y que saliera con este… Hablando de la pensión, de este tema, de lo otro. Y yo dije, me cayó el primer trabajo. Lo hice. Luego me cayó el otro. Pero lo hice. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, no he parado. Ok. Entonces, háblame de tu background. Tú eres actriz. Yo soy actriz. Yo… ¿Has trabajado? Sí, he hecho obras de teatro. Claro, nada grande. Porque yo nunca he sido de las personas que tienen mucha suerte. Ok. Porque como que siempre cogen a los mismos. Y literal, tú vas a los castings y te dicen, ya yo sé que no me van a coger, ¿sabes? Ok. Pero sí, estuve, trabajé con William Piedra. A mí me dio clases Luz María Rondón. Que son personas que en el mundo de la actuación, pues, tienen como una trayectoria. Y pues, este… A mí siempre me ha gustado esto. Yo hice stand-up comedy. Te lo había comentado antes. Me fue fatal. La gente me dice, hazte un stand-up comedy. Y yo, eso no está fácil. Eso no está fácil. Eso está bien fuerte. Eso está bien difícil. Es un… Eso es aterrorizante. Literal. Porque es como que tú dices, mira, mano, tú llegas con tu chiste y tú dices, Dios mío, que se ría. Y siempre hay uno al frente. El más… ¿Puedo decirlo? El más guayé. Pues, hablo el malo, sí. Tú sabes, como que… Y quiere participar. Y quiere dañarte el show. Y tú… Acho, tú sabes. ¿Cuál fue tu peor experiencia escénica? Mira, mano. Mi peor experiencia escénica, yo siempre he tenido mensajes de odio. Y antes de yo subirme, decían, vas a hacer el ridículo enviándome mensajes privados. Vas a hacer el ridículo, vas a quedar mal como siempre. Eres una ridícula, eres una charra. Mano, tú sabes, literal, como que cuando todo eso llegó, como, sabes, la gente dice, ah, no puedes dejar que las cosas te afecten. Claro que te afectan. ¿Cuándo, bueno, me imagino que tú lees, tratas de leer todos los comments? Ya no. Ok. A este punto ya no leo. Siempre me… Ay, siempre se me escapa uno. Sí, porque tú dices, el ojo siempre da para el que no quieres leer. Y siempre llega alguien y me dice ridícula, charra. Y yo, yo sigo facturando, papito, no me importa. A este punto. Tú sabes, yo le… La gente me decía, ay, qué estúpida, qué ridícula. Y yo, hermano, yo siempre he sido estúpida. Siempre. Pero ahora me pagan por serlo. Ahora lo voy a hacer más. Es más, si voy a monetizar siendo estúpida, yo no quiero ser inteligente. Entonces, ¿qué quieres hacer? O sea, ya obviamente tienes los números, ya en Puerto Rico te has convertido en una figura reconocida. ¿Te gustaría actuar en teatro? O dices, ¿sabes qué? Me voy a mantener en esta vuelta de influencer. ¿Te gustaría hacer cine? Mira, me gustaría hacer cine. Pues sí, hay productores, gracias, que me estén viendo. Me gustaría hacer cine, me gustaría hacer teatro. ¿Has hecho cine? No. Ok. Estoy casteando ahora para algo. Ok. Mano, dámelo, de verdad. Pero si ahora yo salí y no me lo diste, ¿sabes qué? Me voy para… Ok. Salgo aquí y no me diste el personaje, quiero que sepas que hay problemas. Ya. Estoy haciendo… Quisiera seguir, obviamente, creciendo en las redes. Quisiera poder crear más sketch. Quisiera que actores, actrices que quieran pertenecer o crear contenido conmigo de calidad y que no tengan la oportunidad de yo poder ayudarlos. Y crear como… En Puerto Rico la cultura de hacer sketch con diferentes actores no se está dando como en Miami, como en Nueva York. En Miami está pasando eso mucho. Eso está pasando. Te reúnen todo. Que los creadores, mira, vamos a hacerle esta cosita, este… Literal. Videíto. Sí, eso está pasando. ¿Tú sabes cuándo eso estuvo bien pegado? En mi opinión. Yo, en verdad, ahora mismo yo no estoy en TikTok. Yo tengo TikTok, pero no soy una persona que navega TikTok. Pero por lo menos cuando empezó Vine… Ah, exacto. Había una cultura bien fuerte de… Vamos a juntarnos. Bueno, de ahí salió Eladio Carrión, este… Buoy, Natalia Lugo creo que también salió por ahí. O no, Natalia Lugo de YouTube. Este… Ya lo estoy, cabrón. Ahora se me olvidaron todos los nombres. Pero había un corillo. Y eran colaboradores. Rivellota, Gavilón… Ahora mismo, como TikTok te da tanta visibilidad, yo creo que por esa razón no está pasando. Aquí yo no veo como que hayan contenido de sketch, de gente colaborando, a menos que no sean ellos mismos que se hayan unido. ¿Cómo es que se llama el cabrón este que hace videos con el hijo molusco? Se me olvidó. Ese cabrón, Luis. Ah, Luis, sí. Luis. Anda pa'l carajo, qué gracioso es ese cabrón. Ajá, yo he visto su contenido. Me parecen, ¿verdad? Me lo encontré los otros días. Luis, L-O-U-I-S. No sabemos la red de esto. Puñeta, pero estoy cabrón. Da un break. Pues la pa' darle. Dame un break. Estoy aquí buscando. ¿Será este? No, no es soyluis.pr. Anyway, la gente sabe. Pues yo tengo, estoy empezando a atacar fuertemente TikTok. Entonces, recientemente nos fuimos virales con un clip de una entrevista y cogió como 8 millones de views. ¿En serio? Una cosa que yo dije, what the fuck, empezamos a hablar aquí y hay gente argumentando que como que no son reales esos views. Mira, ponchame aquí. Este video, 8.8 millones. ¿Por qué puñeta es que eso pasó en TikTok, que yo tengo 200 y pico de mil seguidores y en Instagram, que tengo casi un millón, no se mueve tan bien. ¿Sabes? Pero está cambiando. O sea, como que antes TikTok te daba la oportunidad de tus videos fueran 600 mil, un millón. Pero ahora Instagram está cambiando eso. Ahora Instagram te está dando más visibilidad y de momento hay veces que videos míos que eran bien estúpidos y yo los subí en TikTok se iban bien viral. Ahora no está pasando. ¿En TikTok? En TikTok. O sea, en TikTok los números están bajando. En TikTok los números están bajando versus Instagram, que está ahora dando un montón de visibilidad. Es una cosa bien loca. ¿Y tú no tienes cuenta de YouTube? Yo la empecé, pero con YouTube Clips. Porque dicen que YouTube Shorts, que eso va a ser una amenaza bien seria para TikTok. ¿Qué tú crees de eso? Yo no sé. Yo lo he subido, se mueve en regular. De momento no he tenido como que no funciona igual. O sea, tiene la misma plataforma, la misma idea de TikTok, pero no te da la misma visibilidad que te da TikTok. Es que TikTok es algo absurdo. Yo creo que como hay tantas personas... ¿Y tú tienes TikTok monetizado? ¿O tú monetizas a través de marcas? Yo lo tenía. De hecho, cuando a mí... Es que yo te conté que a mí me eliminaron la cuenta. Yo tenía una cuenta de 100.000 seguidores. De 100.000 seguidores y yo monetizaba. Yo perdí cuando me la cerraron. Yo tenía 400 dólares que para la gente dicen, ah, pues 400... Eso para dinero es un montón. Porque era lo que yo llevaba. Era como mi cuentita de ahorro. Y yo dije, no lo voy a sacar de ahí porque si lo saco, lo gasto. Mujer al fin. Pues yo lo tenía ahí. Y cuando me la eliminaron, me eliminaron la cuenta, perdí el dinero que yo tenía. ¿De verdad? Sí. Espérate, 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 espérate. Te voy a decir una cosa. Eso en cualquier libro es robo. Porque si yo tengo un kiosco... ¿Qué metáfora puedo usar? Como que si yo generé... Un dinero, sí. Un dinero en un kiosco legalmente y después hice algo ilegal. Digo, yo sé que lo que tú hiciste... Podemos hablar de eso después. Y me cerraste el kiosco. Puñetra, déjame entrar y coger el dinero que hay en la caja. Me lo gané legítimamente. No sabía que eso pasaba así como que cerraron tu cuenta. Nos quedamos con tu dinero. Ya. Tiene que haber una manera de reclamar a esos chavos. Mira, yo le escribí a TikTok. Varios, le envié varios e-mails. Ellos nunca me respondieron. Sabes, literalmente que yo creaba un contenido amenazante. De odio. ¿Y cuál era el contenido por el cual te quitaron el TikTok? El último video que yo subí que me lo denunciaron fue porque yo me fui a la luz con un cartel diciendo que como que vendiendo donas y vendiendo cosas porque me habían votado por ser una mala comediante. ¿Y ese fue el video que causó? No, o sea, me denunciaron el que yo hice como mamá y luego me denunciaron ese video. Pero espérate, ¿qué reglas rompiste de TikTok con el de estoy vendiendo y te... Este, rompí la burla. Pero yo me estoy burlando de mí. Que yo estaba burlándome como que era un contenido amenazante y de burla y de odio. Ok, en verdad... TikTok es bien sensible. Por cualquier cosa, TikTok te puede cerrar la cuenta, mañana tienes una cuenta y te la pueden cerrar de la nada. Yo estuve hasta los otros días con unas palabras rojas que decían como que estoy en la cuerda floja, pero desaparecieron. Pues a mí no me pusieron eso. A mí la cuenta me la... Fue bien raro. Yo... Me habían denunciado esos dos videos. TikTok me los devolvió. Al otro día me levanté y ya no tenía cuenta. ¿Y lloraste? Sí. ¿Por qué lloraste más? ¿Por perder esa cuenta o por perder tu trabajo? Por ambas cosas realmente. Porque literal yo dije, bueno, lo mejor de esto que pasó con mi TikTok logro seguir desarrollándome. Al dejarme en cero. Es volver a empezar. Es que la gente... Todo el mundo siga a PR Misla... Perdón. PR Misla. PR Misla. Underscore. Underscore. PR Misla, ¿verdad? Ahora ya estás mucho más arriba de los 100.000, pero... No, yo no he llegado. No. No, yo me quedé... Yo tengo aquí... O sea, en TikTok. En TikTok. Downbreak. PR Misla. Ah, wow. Ah, es que son 243.000 likes. Ok, ok. No, todo el mundo tiene que ir corriendo a PR Misla en TikTok. Y seguirla. Obviamente yo no estoy logueado, pero te seguía en mi celular. Y ven acá, ¿qué es lo que más te ha funcionado? Pues a mí me funcionó mucho. Yo he hecho diferentes cosas, pero el tema con peleas del papá. Como que él se compró un carro deportivo y yo le hice la broma de que... Mira, ese calcín no cabe ahí. ¡Ay, ese eras tú! ¡Esa soy yo! Yo y ese, pero ese es antes de... Eso fue antes de esto. Yo llevaba un tiempo haciendo esto. Ok. Ese video también se fue viral, ¿no? O sea, aquel... No fue que ese video se fue viral. Ok, te voy a hacer una pregunta... ¿Verdad? Sensata. Obviamente tú eres una mujer atractiva. Yo me imagino que hay un sector de tu audiencia que son tipos como que ligándote. ¿Tú crees? Y te escriben cosas locas por inbox. Al principio sí, pero ahora son más las mujeres y más las mujeres las que me escriben. Luego de que me cerraran mi cuenta, luego de que ese video se fuera a viral, mi mayor audiencia son mujeres. Ah, ok. Y para mí fue como un cambio porque yo quería dejar de sexualizarme, de ser lo mismo. ¿Verdad? No quiero... O sea, yo me pongo trajes de baño, vamos, tampoco vamos a decir que no. Pero yo quería que como que veas a ser otra cosa diferente. Porque después yo puedo ponerme un traje de baño, ser sexy, pero quiero también demostrar lo que es la actuación, demostrar cosas en Puerto Rico y ese tipo de cosas. Y yo lo había logrado pues creando contenido que favorezca como a la mujer y como que ataque al hombre. Ok. ¿Entiendes? Y yo creaba contenido burlándome de los play. Cuando yo llegué aquí, yo los escuché a todos jugando play. Yo dije, ay, mi amor. ¿Jugando play? Sí, que juegan maquinitas, que juegan Nintendo, que juegan... ¿Sabes? Que están metidos en el área del juego. Para mí eso es un contenido fabuloso. Yo me lo estaría tripeando todo el día. Ok. Aquí no hay más nada que hacer. ¿Qué viste? Ok, llegaste aquí. Obviamente, Erika llegó, yo estaba grabando un contenido de gaming, entonces te tenían aquí con los creativos, que me imagino que estabas hablando de una mierda cabrona. Hablando de eso, de que, ay, que el juego, que esto, que me acosté a tal hora. Y yo, ay, en tu casa no hay más nada que hacer, que tú estás jugando hasta las 3, 4 de la mañana. Erika, bienvenida a Gallimbo Studios. Ay, Dios mío, yo tengo esa misma pelea todos los días. Ok, ¿qué te pareció el corrido de aquí? Me pareció súper cool. Ok. Súper tranquilo, son relax. Te trataron bien. Me trataron bien. Ok. Sí. Muy bien, eso es bien importante, señoras y señores. Ok, yo tengo otra pregunta de redes, ¿verdad? No, no espero que tengas la respuesta de todo, pero esto es un debate que también tenemos aquí. Cuando tú coges, haces un contenido en TikTok y haces ese mismo contenido en Instagram, ¿lo dejas con el logo del TikTok? Sí, yo lo he dejado con el logo. Y ¿sabes qué? Dicen que daña a mí. Yo no he visto un efecto real. Se mueve igual de bien. Se mueve igual. Se ha movido igual. Y he subido por separado y no veo una diferencia. Ok. Yo creo que es como un mito. Sí, es bien posible. Es bien posible. Pero yo me pongo en los zapatos de Instagram y digo, si alguien viene con el logo de mi competencia, también les metería el pie. Pero, y yo lo haría contrario. Si yo te puedo permitir dar más visibilidad, tú vas a querer entonces hacer todos tus contenidos conmigo en vez de hacerlos con TikTok. Wow. Buen fucking argumento. Yo literal, ya yo no quiero hacer videos en TikTok porque en Instagram me está yendo mejor. ¿Y tienes monetizado Instagram? No. Yo no conozco a nadie que tenga Instagram monetizado. Eso es una realidad. Y literal te dicen, ya puedes monetizar y cuando entras no te explican nada. Es como que te quedas en una página negra con un montón de palabras y tú dices. Erika, YouTube. Lo sé. Métete en YouTube. Yo ya empecé. YouTube está cabrón. Es la mejor plataforma. Lo que pasa es que es bien difícil ganar seguidores. Sí, pero bueno, lo que pasa es que tienes que estar puesta para comerte un cable un ratito. Ok. O sea, yo lo que pienso que el gran desmotivador de YouTube para un montón de creadores es es que los creadores quieren llegar a los miles de views con sus primeros videos. Yo creo que la realidad es que tienes que comerte un cable un ratito. Es como que llegar a mil views en todos tus videos y subir videos todos los días que llegan a los mil de views es un gran reto. Pero una vez tú llegas a eso, ya tú estás monetizando, yo creo. Ok. Y obviamente hay que asumir una realidad que la cantidad de views de YouTube va a ser menor, ¿sabes? Yo entro aquí a tu TikTok que es 18 mil, 45 mil, 198 mil, 44 mil, 12 mil, 30 mil. ¿Sabes? Esos números, esos son los números más o menos de mí, YouTube. Serían altamente monetizados. Uno tiene que decir, empecé en YouTube, aquí la realidad va a ser unos números menores hasta uno trabajar y, ¿verdad? Subir poco a poco. Pero yo pienso que hay un montón de gente que están deseosos de ser Daniel el Travieso. Ah, Daniel el Travieso es otro que Divine. Sí. De una. No, la esposa. Ajá. Ella es tiktokera, ¿no? Ella es tiktoker. O sea, ella sí, literal, ella es otra cosa. Porque ella tiene, creo que siete millones de seguidores. ¿Qué? Siete millones de seguidores. ¿La esposa de Daniel el Travieso? Ajá, tiene más que él. ¿Ellos viven en Puerto Rico o en Miami? Realmente no sé. Creo que viven aquí, yo en verdad hablo. Ella es de México. Ok. Y yo creo que ella vive en México. Siete millones. Imagínate tener aquí. Siete millones. Y estoy seguro que en TikTok usualmente tú sobrepasas la cantidad de seguidores que tú tienes. O sea, es más fácil sobrepasar la cantidad de seguidores que tú tienes en views. En YouTube es más difícil. Sí. En YouTube tira para abajo. Como que si tú tienes diez seguidores. Igual que en Instagram. En Instagram también te siguen menos que en TikTok. TikTok tú ganas seguidores así. Ok. Mira, ¿y qué dicen tus viejos de esto? De esta vuelta tuya. Entonces, mi mamá como que decir, o sea, ella no sabe si está contenta o está triste. Ok. Entonces, ella tiene un sin sabor. Y yo le entiendo porque la generación de nuestros padres es tener un trabajo seguro. Estudiar. Tener un trabajo seguro. Comprarte casa. Comprarte una casa y vivir de eso. ¿Entiendes? Y jubilarte y tener tu cuenta de ahorro. Que literal yo venga. O sea, que tú me hayas llevado para que yo me preparara. Que sea una profesional. Que, que... Coño, yo no fui fácil. Tú sabes. Yo era tremenda. O sea, logro que tenga un trabajo. Ya. Tiene una hija. Tiene un trabajo. Ahora sí que ella. O sea, va a madurar. Ahora ya con su hija. Ella va a madurar. Mano, ¿y qué me da por hacer video? Tú sabes. A mí me identifico. Yo... Ahora es que yo voy a tener mi primera criatura. Yo estoy preñado ahora mismo. Ok. Yo tengo 40 años. Pero yo también di problemas con cojones. Y yo dije, yo voy a hacer videita. Y... Pero yo empecé a hacer videitos cuando ni la palabra influencer existía. Ok. O sea, yo tengo ahí videos míos del 2010. Y yo creo 2009 también. Ajá. No había una comunidad de creadores de contenido. Es más, yo me acuerdo hablar malo en mis videos. Y mucha gente ha llegado a mí y decir, mira, este... No puedo hacer eso. Porque la meta era llegar a la televisión. Exacto. O sea, cuando yo empecé a hacer contenido, el norte era, ah, ojalá ahí yo... Alguien me descubra, un productor de televisión y me pongan en televisión. Ya yo creo que la meta de un niño que quiere ser influencer es tener una audiencia brutal en su plataforma, en su celular. Y has pensado ahora que vas a ser padre que tú quieres, o sea, si literalmente le dirías, le recomendarías esta vida o le dirías, ¿sabes qué? Esto es un camino viable. Eso es una conversación bien interesante que Ber y yo hemos tenido, como que nos gustaría, ¿verdad? Tener una niñez, que tenga una niñez más similar a la que nosotros tuvimos, ¿verdad? Una niñez que carecía de esto, porque no existían estas cosas. Pero lo que otros papás amigos míos me han dicho es como que, bueno, está bien apretado porque los otros niños tienen eso. Yo te voy a ser bien honesto. Yo, el negocio del espectáculo, yo me lo disfruto. A mí me gusta hacer entrevistas. Estoy adicto a monitorear mis views. He mejorado mucho la situación de los comments y eso, pero me causa mucha ansiedad. Pienso que es una mierda de industria. Me encantaría que mi hija o hijo, es que no he dicho qué sexo es. Ah, ok. Decida perseguir otras cosas. Si va a perseguir algo arriesgado, prefiero que se vaya por la línea del deporte que por la música o por el teatro. Porque por el deporte es undeniable. O sea, si tú eres una jugadora en Puerto Rico que no falla sus tiros de tres, indiscutiblemente te va a descubrir alguien que te puede poner bien adelante. O sea, los números en el deporte hablan por sí solos. Si tú corres los 400 metros y rompes récord, tú vas a llegar a donde es. Yo pienso que el negocio del espectáculo y la música es tan trivial. Pero también, no te creas, en el mundo del deporte es bien difícil. Porque tú puedes ser bien talentoso y literalmente el día que te van a ver... Te lesiona. Pasa algo. Eso es verdad. O sea, es como todo. Yo creo que cuando... No, pero no es como todo. ¿Sabes? Yo pienso que hay gente que hacen una funda con música que tú dices, pero esta persona... Y tú estudias y hay otras personas que han dedicado sus vidas mucho más. Y quizás yo soy parte del problema de eso porque no he entrevistado a violinistas ni a cantantes de ópera. Yo he entrevistado a traperos y reggaetoneros. Y yo siempre trato de arrojar luz como que sí, pero esta persona lleva desde los 12 años descifrando cómo usar SoundCloud, grabándose ellos mismos o haciendo tiempo en estudio. Pero la verdad del asunto es que no hay una pirámide, no hay una meritocracia en el negocio del espectáculo. Es como que tú hiciste esto, tú hiciste esto, pues tú estás aquí. Yo pienso que en el deporte y quizás en el mundo laboral, en cierta medida, eliminando las palas, sí se refleja una meritocracia. So, cuando de hijos o hijas se trata, voy a tratar de persuadirla para que siga otros caminos. Wow. ¿Qué tú crees? Yo... Obviamente tú tienes mucha más experiencia que yo, tú estás en el meneo real. Mira, yo creo que yo, que tengo la nena y gracias a Dios es una niña muy saludable, que lo que ella quiere hacer, literalmente, quiero ser como que si ella quiere ser actriz, vamos a actuar duro, vamos a hacerlo. Y que coja cantazos. Ay, te rechazaron, yo voy a ser la primera que me voy a reír porque yo no quiero que nadie más se ría. Yo antes de que ella, ella llegó una vez, mi mamá le hizo un moñito bien paradito y yo dije, pero ¿y esto? ¿y este moño? Pero yo no lo iba a arreglar, estábamos deprisa. Así que yo empecé a hacerle el bullying. Sí, en mi casa era así el velloneo. Ella no lo entiende, ella es muy bebé todavía, pero la primera que le va a hacer bullying soy yo. Que si ella va a aprender el fracaso, que lo aprenda conmigo. Entonces, pues, yo no tengo tanto miedo a que se dedique al espectáculo, porque a lo mejor a mí me criaron con mucho miedo. Yo no la quiero criar con miedo y quiero que lo que sea que ella quiera hacer, sea deporte, sea mundo artístico, me gustaría que siguiera esta línea porque me encanta. Creo que hay cosas bien bonitas, como hay cosas malas, pero me gusta. Y sobre todo que lo que haga, lo haga con pasión. Yo sentía que yo no vivía con pasión. O sea, trabajaba en un lugar que me gustaba, pero no sentía pasión. No era feliz. Yo decía, ¿qué madre tengo? Y ahora me levanto. No, que tienes que grabar este contenido y yo voy bien feliz. Ah, que ahora me levanto. Claro, pero estaba empezando. Ah, bueno, este... ¿Quién sabe si en tres años dicen, me cago en la mierda el videíto este? Puede que no. Puede que no. Literalmente, yo creo que yo siempre he soñado esto. Literal. Yo estoy viviendo un sueño en este momento. Literal. Ok. Yo estoy trabajando el sueño de mi vida. Yo pienso, eso del bullying que tú dices, lo que pasa es que como usaste la palabra bullying, porque hay gente que dice, ¡ay, qué mala! Yo entiendo lo que tú dices. Ajá. Y yo pienso que en mi casa se pegaban vellones, serio, y yo pienso que eso genera un cuero duro. Sí. Que quizás hace falta. Yo siempre digo, mamita, a ti no te va a faltar, no va a haber un bullying que te lo diga peor que el que tu mamá te lo va a decir. ¿Por qué? Porque hay que criarlos fuertes y hay que criarlos sin miedo. Y yo, la faceta de madre es como que yo amo ser madre. Y cuando a ti te toque y tú veas que te digan cosas que, ¡ay, no, mira que el nene es esto! O la nena es esto. Acho, te va a trastocar y tú ahí. Tú sabes, te dicen, hermano, ¿para qué yo hice esto? ¿Para qué yo me metí en esta pendeja? ¿Entiendes? Acho, uno la pasa mal. Se enferman uno, uno la pasa mal. Este, se te caen, uno la pasa mal. Acho, ¿tú sabes lo que yo estoy loco? Yo, mi socio tiene, mi socio y mi director son los dos papás. Entonces yo los veo así cargando sus crías y les veo las manitos y como que las manitos así tocándolos. Ajá. Y digo, yo quiero eso. Tú quieres eso. Eso se ve tan cabrón. Y era algo, obviamente, yo he visto eso toda mi vida. Pero ahora es como diferente. Yo creo que mi reloj biológico es que se llama. Ajá, fue bien tardío. Como que dijo, ahora fue como que se prendió. Y sabes lo que te va a pasar, porque al papá de mi hija le pasa, si de momento le ve como que algo diferente, se llame. Una pregunta, el popó debe de ser de ese color. Ajá. Entiendes, todo te da miedo, todo te asusta, porque ya tú sabes, tú tienes que mantener ese ser humano vivo. O sea, a veces yo se la dejo y dice, hermano, como yo mantengo ese ser humano vivo, respirando. Y eso es horrible. Yo tengo, estoy loco por, sabes, pero está gigante. ¿De verdad cuántos meses tiene? Tiene treinta y cinco semanas. Eso está ya. Eso en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Pero está incómoda. ¿Tú ves mi contenido? No. No. Yo no, literal, te voy a explicar por qué no lo veo, para que no se malentienda. A mí no me importa en lo absoluto, te pregunté cómo. No, no, pero te lo explico, porque mucha gente me ha preguntado si yo veo, contenido de diferentes personas. Yo no veo los contenidos de las personas, porque si yo veo algo que alguien lo está haciendo y ya fue una idea que a mí se me ocurrió, como que me bloquea la idea y yo decidí no ver contenido. Porque yo quisiera pensar que lo que estoy haciendo es original y esa es la única razón. Te lo decía porque yo hago contenido con ella. Ok. Yo hago un podcast a la semana con ella. Y tenemos algo que es el Bellycam. A través de los meses la audiencia mía ha visto el crecimiento de la barriga de Vero. Ok. Y está gigante. Yo ahora mismo estoy cuando... Esto es lo último que yo hago. ¿Esta que ya le apesta o no? ¿Cómo? No. ¿Esta que ya... No, ella no le ha dado contigo? No. No, para nada. Al revés. ¿En serio? Al revés. Le ha dado conmigo de ñoña. ¿De verdad? Sí. Entonces tenemos un problema, nosotros vivimos... Yo voy aquí a contar todo lo que está pasando en mi vida. Estoy contigo. Yo... Nosotros vivimos en un apartamento en un tercer piso. Ok. Y Vero ya está bien grande. Ya se le cuesta trabajo subir los tres pisos. So, nos vamos a... Vamos a mudarnos en lo que con... A su casa vieja, donde ella se crió con la mamá. Y yo estoy bien pompío porque, por una parte, ella va a estar en un environment que refleja su niñez. Ok. Y vamos a estar con la suegra que nos va a ayudar. No, y siempre... Oye, las mamás es lo mejor que te puede pasar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que tú no te quieres levantar. No puedes, literalmente no puedes. Y si estás lactando, si ella no te ha odiado y comienza a lactar, ella te va a comenzar a odiar porque cuando ella vea que tú estás durmiendo con una paz, porque tú ni modo que le metas una tetilla. Y... Obligado, se me va a... Sí, pero... Pero yo ya llevamos 10 años, ya hemos tenido todas las peleas. Sí, pero... Es que... Es otra cosa. Sí, tú sabes, uno está cansado. Ok. Sí, y si tú roncas, te odio más porque, literalmente... No ronco. Ah, pues... O sea, es... No ronco, pero ¿sabes qué? Soy medio flojo en las tareas del hogar. No hago nada. Ay... Pues, ¿sabes qué? Este es tu momento para empezar a cocinar porque va a necesitar... Cocino, cocino. No, que cocines, que barras, porque nada más el tiempo que le va a quitar... O sea, se levantan cada dos horas. Tú dices, hermano, te va a tocar hacer todo. ¿Sabes? Todo. Todo el mundo me ha mencionado esa parte de dormir y yo no estoy... No, como que no pienso que eso me va a afectar tanto. Te va a afectar, claro, sí, hello. Pero yo no duermo tan bien. Pero es que no importa. Recuerda que yo no estoy durmiendo y yo me estoy levantando a darle... Y de momento te veo y como que... Sí o si no, te toca lo que yo me saqué de leche, dárselo. ¿Sabes? Como que... Levántate. Te va a tocar levantar. Horrible. Es una etapa muy bonita. ¿Qué edad tiene tu hija? Dos años. Ah, guau. Tú estás... Yo estoy reciente. Yo sé. Ok. Yo sé. Y gracias a Dios, en las primeras etapas, con el papá de mi hija... Tú estás bulleando a una persona que no comprende lo que está pasando. ¿Sabes? Pero ese moño y ella está... Ella no entiende, ¿no? O sea, pero yo hice un video explicándole a los papás, cuando me borraron la cuenta, que siempre uno debe ser... O sea, que tú le hagas que las cosas que vayan a pasar, pasen primero en tu casa, para que el niño no se afecte. Como que... Yo siempre he dicho, el papá de mi hija va a estar en todo lo de mi hija. ¿Tú siempre quisiste ser actriz? Siempre. Y saliste en horas de chamaquita y de la escuela. Sí, de hecho, yo fui hasta el casting de Raymond y sus amigos. Cuando fue el casting que ellos tuvieron en Telemundo, yo fui... Yo creo que nadie ganó. Yo creo que no cogieron a nadie de ahí. Sí, ganó. Se me olvidó el nombre. Luis Abraham. Creo que él es bien alto, flaco, que ya no está en el programa. Ok. A él, creo que él estaba en el casting. Pero de ahí más nadie. Sí, me llamaron para un callback, fui al callback y estaban los mismos comediantes. Yo pienso que... Fue como algo de publicidad. Como que no he visto, he visto bien pocos talentos permanecer en elencos que hayan llegado a través de castings o reality shows. Pues mira, yo fui a todos los castings de Nuestra Belleza Latina. Para que tú tengas una idea. ¿Ese era lo de Patricia Corcino? Exacto. Ella estuvo ahí. Great Marie salió de ahí. Mano, yo, ¿sabes? Wow, tú estás en el meneo hace un rato. Mano, yo llevo intentándolo hace rato. Ok. Tú sabes. Y con la belleza latina en reality como tipo beauty pageant. Exacto. Y entonces tú tenías que demostrar tus talentos. Los míos siempre eran actuar y hacer comedia. Tú piensas, ok, si tú y yo hacemos una competencia de pasarela, ¿tú piensas que tú caminas más cabrón que yo? No te he visto caminando, pero lo podemos ir. Yo camino tan cabrón. Mira esto. Voy a poner una musiquita house. Espérate. Y que decida la gente. Yo voy a... Esto es una porquería producción. Ok. Pero voy a buscar aquí una musiquita bien porquería. Que, by the way, yo nunca fui buena modelando. Ah, ahora. No, no, pero voy a competir porque soy competitiva. Ok. Pero no era mi fuerte. O sea, yo lo que quería era entrar al mundo de la televisión. Ok. Pero de modelando, nada. Ok. ¿La escuchas ahí? La estoy escuchando. Más o menos la voy a escuchar bajito porque está saliendo los emojis. Pero yo... Ponme la cámara amplia, Carlitos. Ok. Damos un break, damos un break. Dalo todo. Le invitamos para que... Para que esté en un micro. Dalo todo. Voy a escuchar, voy a escuchar. Jajaja. pero te tienes que presentar porque todo esto cuando tú llegas te tienes que presentar ok como que yo soy ¿qué clase mierda de modelaje? ok gente, ahora mismo yo me llamo chente y voy a modelar en los concursos, porque esto era un concurso pero tú hablabas en el micrófono tenías que presentarte ok pues ven para acá ahora vente, cruza para acá señoras y señores Erika, top model, fuck mi belleza latina tuvieron la oportunidad de tenerla y no la tuvieron, te voy a poner la música o presentaciones sin música eh no, ponme la música no, pero te puedo hablar pero preséntate no, pero te podemos hablar primero ah, modelaje primero ok ok mi talento es ok cuando tú quieras ok mi nombre es Erika Andújar y mi talento es actuar ok, debo decirme con este el culo es que ¿sabes qué? lo cabrón fue esto fue lo de pa en verdad ¿cómo puede hacer ese último final mala, mala mía? ok, aquí va wow ok ya ok, sí fuck you dale al spacebar ok señoras y señores vamos a switchar de esto siéntate ahí tú ahora mira estoy bien impresionado con tus técnicas de modelaje obviamente la carretera que has tenido en el negocio del espectáculo entiéndase castings de mi belleza latina castings de Raymond y sus amigos Raymond y sus amigos es un programa yo creo que el programa de comedia no sé si número uno o número dos pero está liderando los ratings por lo menos en su día y su hora eh saliste en teatro con con ¿cómo se llama? Piedra William Piedra hiciste stand-up ahora la botaste en la China con con tus tiktoks en el 2016 hiciste videos que te llevaron hasta mensajes de amenazando de muerte tú has hecho cosas con cojones y seguiremos y ahora youtube ¿qué te gustaría hacer en youtube? bueno ya honestamente no he pensado mucho en el tema de youtube está ahí este metiéndome cabildeando si me estás diciendo que le meto a youtube lo bueno a youtube youtube a youtube le gusta el contenido o le gustaba el contenido largo ahora con los shorts quizá el algoritmo cambie yo de hecho que una de las cosas que me gustaría hablar es como literalmente la mujer sin tener ningún negocio sin tener que invertir nada o hombre también pueden con su imagen literalmente monetizar y hacer un dinero y ganarte a lo mejor puedes vivir como estoy viviendo yo yo pienso voy a ser un super mamabicho que vender el sueño de vivir de conviertete en un influencer aunque está demostrado que puede ser un negocio provechoso porque hay una industria completa de gente diciéndote hermano genera dinero con contenido pienso que tanta gente se frustra tratándolo y se quitan o descubren que quizás no tienen talento para eso y en vez de ser estar frente a la cámara quizás pueden ser más talentosos detrás de la cámara o editando o produciendo o haciendo vestuario o maquillando pienso que mucha gente se frustra en ese camino pero pienso que debería hacer contenido ya me estoy metiendo en tu negocio perdón como de comedia mira yo lo voy a hacer eso pasa literalmente con la pelota de chamaquito te meten y tú no sabes si te van a firmar grandes ligas y te tienes que mover para otra área eso le va a pasar o sea nosotros no podemos pensar que literalmente la gente pues se te puede dañar el camino porque estudiaste ocho años para ser médico y no pasaste la revalida y tienes que ser asistente de médico como todo o sea literal te plaba voy a tratar de combatir tu razonamiento yo soy bien peliona yo soy bien peliona porque no es lo mismo porque para un niño que juega pelota su primer amor por el béisbol es jugar con sus amigos ejercitarse no es estoy jugando béisbol porque voy a hacer un prospecto para jugar en los major leagues pero es que hay una cultura aquí en puerto rico de que eso si es así sabes eso es una cultura aquí literalmente hay una cultura en que los niños ya son prospectos desde ser niños república dominicana es un país que también pero es un juego también es un juego pero literalmente hay una presión desde a los papás están diciendo ese niño puede ser un prospecto y que va a ser tu papá tu papá te va a esto no enfócate sabes en la gimnasia yo veía papás que le decían yo fui gimnasta le decían pero perdóname pero va a ser dinero en lo que sea vamos a pegarle en la china con el gimnastita este no va a ser millonario de todos no pero literal hay una o sea tú quieres siempre los papás tienen la idea y te va a pasar que si tú ves que tu hijo es muy bueno en algo tú quieres que siga ese camino tú mismo me dijiste al principio que tú lo llevarías por el mundo del deporte ¿por qué? ¿por qué? no pero no es por lo mismo no es como que ella va a ser softballera no pero lo que te quiero decir es que no podemos o sea mi sueño si yo quisiera y hay personas que me dicen a mí mira tú crees que es bueno actuar yo no te voy a decir mira no de verdad no actúes esto es una mierda porque te la vas a pasar mal hazlo porque ese es tu sueño vive tu sueño al igual que en la pelota puede que igual hacer contenido puede ser has contenido entretente produciendo contenidos yo estaba hablando ahorita con una amiga tú estabas cuando la llamada de esta mañana me llamó una persona con quien yo no hablaba hace fácil seis años y me dice chente estaba limpiando mi email y encontré este email del 2007 en donde tú escribiste un cuento gracioso de verdad y se lo enviaste y ya me leyó parece que en el se veía todos los emails y me dice tú le escribiste a este en este chain estaba este este esta esta este una mierda lo que me leyó pero como que eso yo lo envié en aquel entonces como que ya lo este corillo se van a reír con esto no había ningún deseo volvería a hacer stand up no creo no no sabes lo que pasa estoy tan ocupado aquí o sea yo yo estoy aquí todos los días yo trato de hacer cuatro contenidos al día porque yo de lunes a viernes grabo y también grabo para el fin de semana y además todas las ideas todos los cuentos los vomito aquí ok so no 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 veo como una manera razonable de hacerlo bien pero una pregunta cuando lo empezaste a hacer fue porque te gustaba sí o sea literal te gusta hacer stand up a mí lo que me gusta es contar cuentos ok y aquí yo estoy contando cuentos todo el tiempo ok eh sí que esa vena creativa la satisfago ok con esto eh pero sí a veces digo diálogo pero la adrenalina de estar con público yo estaba viendo eh uno que hiciste que fue hace varios años o bien youtube y como que literalmente meterte con el público que le respondas a la gente yo era bueno yo era bueno pero sí no llegó la pandemia interrumpió una gira yo estaba de gira de verdad o sea te ibas fuera de puerto rico en ese momento habíamos llegado a puerto rico ok hicimos toda la gira afuera yo lo que hacía era me iba de gira hacía mayormente la costa este de los estados unidos llegaba a puerto rico y hacía la gira acá pero cuando llegué yo creo que eso fue a principios de marzo finales de febrero y explotó esta mierda y cerraron y creo que hicimos un show nada más en mayagüe o dos dos en mayagüe y todo puerto rico cerrado entonces yo mi mi currículo de hacer contenido aquí era bien diferente antes de la pandemia yo venía ¿cómo era? nosotros decíamos mira vamos a grabarlo y no era como el lunes a viernes a 11 de la mañana a 6 de la tarde era mira vamos a grabar mañana a las 2, 3 era algo bien random ya esto es más programado si están organizados aquí yo llego a las 11 y a las 12 se supone que yo estoy aquí sentado grabando el primer episodio del día y cuando hay buenas noticias es súper fácil pero cuando no hay una puñeta es anda para el carajo que vamos a hacer pues de verdad estuve viendo eso lo del stand up comedy y by the way yo hice stand up en samplers con William me contaste yo llegué a treparme ahí también lo que pasa es que o sea literal me fue bien algunas veces y mal otras pero las bien memorables fueron las malas pero a mí me encanta algo y es que tienes la honestidad de decir que algo te fue súper mal y decirle a la gente o sea como que aconsejarlos y si tú me fueras yo quiero hacer stand up de hecho el 16 me preparé para hacer stand up con Oscar que es un comediante es muy bueno se llama Oscar Nazario Oscar Navarro Navarro yo lo conozco yo lo conozco es muy bueno perdóname no me sabía se me olvidó topello no importa no importa y él me invitó me dijo te atreves y yo estoy con un repelido si tú me fueras a dar un consejo a mí yo lo quiero hacer ajá o sea yo lo quiero hacer lo vas a hacer súper bien pero tengo miedo no te miento ¿qué te funciona a ti? pienso que es bien importante que llegues preparada como que que no llegue creo que voy a hablar de esto y de esto otro de esto y si esto no funciona creo que deberías llegar con un libreto de cinco minutos ok como que voy a abrir con esto en el medio voy a decir esto y voy a cerrar con esto entonces si te va mal no hables más rápido porque la gente tiende ay Dios mío ¿cuánto duró mil 75 minutos? 45 segundos ¿qué? la muletilla a veces quiero salir de esto ay Dios mío terminé no con calma las pausas pueden ser bien poderosas el silencio también yo yo lo voy a hacer este yo y pienso que con Oscar te va a ir súper bien o sea pienso que te va a presentar bien no te va a tirar a mondongo creo que me gustaría que hubiera que haya más mujeres que se atrevan a hacer estándar bueno pues similar al reggaetón hay muchas y definitivamente hay un público deseoso de ver mujeres meterle ajá este sí hace falta más mujeres no sí este así que yo estoy diciendo aquí ¿cuándo sale esto? no sabes no sabes no tienes un día ah ok por si acaso va a que lo tiré después por si acaso no voy y me quito sigue a todo el mundo a PRM la metan la metanle presión stand up show el 16 ¿en dónde es? no sé todavía nada que te sigan o sigan Oscar Navarro y el show del 16 el show del 16 la vas a pasar cabrón y sabes que te vas a juquear bien cabrón eso quiero literal quiero como que seguir en esto quiero seguir moviéndome en el área quiero meterle al stand up quiero realmente sería como que ese sería eso es la única cosa que no he logrado porque no es fácil porque yo puedo en los videos yo puedo controlar yo yo no no controlo la gente porque ya yo controlo los views que me vean eso es lo importante no y no no te frustras si un video se mueve mal tú lo borras porque y de momento se cae un muslito de pollo en la cara es como que ok Dios mío que tostón yo 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 me acuerdo una vez en samplers como que alguien estaba mirando el show porque samplers no estaba muy bien pensado a la silla y había la habían mesa y habían sillas que estaban dándole la espalda a la tarde y yo veía yo estaba viendo a alguien mirándome así se echaba otro chiste tremendo yo lo veo así y lo veo de espalda comiéndose su muslito de pollo su alita whatever mientras yo estaba haciendo stand up no es cierto y entonces estaban de espalda y tú decías no le importa un carajo lo que yo estoy diciendo nadie me está mirando pero pienso también que el público de ahora es mucho más consciente de de que mira hay una persona parada ahí o sea pienso que ahora hay una cultura más teatral que te va a ir a ver que es como no ella esto ella no está simplemente ahí hablando ella se preparó para esto se ve el cabrón gracias ahí lo tienen señoras y señores qué les pareció nuestro fashion show nuestra competencia quién le metió más cabrón yo voto por erica pero si votan por mí son los mejores sigan a pr mi isla erica erica andújar andújar chentidrach siganme a mí en todas las redes sociales chentidrach los quiero vamos hasta la próxima salgadillo ¡Suscríbete!